Le dicen la sed encima Que va a dar tu tensión Le dicen la sed encima Que va a dar tu tensión Y si yo fuese por el hielo Yo volaría por el cielo Cielo de tu casa, sí Voy a guardar el castelo Y si yo fuese por el hielo Está pensando, sí Que va a dar tu tensión Y si yo fuese por el hielo Está pensando... Y si yo fuese por el hielo Por el hielo de sangre Me suele y no le dejista A resaltar mojado Que va a dar tu tensión Y si yo fuese por el hielo Y si no fue Y si la seré Vada Tutto al cuore Que Vada Tutto al cuore Y si Yo fuese Por el hielo Yo volaría Por el cielo Si lo de Tu casa Si Te estaba Dando Tutto al cuore Si Le Dicen La serenissima Que Guardan Tutto al cuore Y si 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 Como se dice Roma, como se dice Roma, si, como se dice Roma, el castelo, si, el ángelo. Si yo fuese el ángelo te guardaría tu al cuore en el castelo. Yo hablaría en tu, tu al cuore Que guada tú de Roma, sí Pero que dice Roma, sí Pero que dice Roma Pero que dice Roma, sí Que guada en el castello, sí El ángelo En el castello, que dice Roma En el castello, sí En el castello, Roma, sí Porque guada tú de Roma En el castello, no te dice Roma En el castello, no te dice Roma En el castello, no te dice Roma Gracias.